Durante la celebración del Día del Maestro de la Sección 14 del CENTE, la Presidenta Municipal Adela Romano Campo invitó a los maestros a mejorar la profesión y convocó a los miembros del Magisterio a ser parte activa del desarrollo del país. En el Salón Teotihuacán del Centro de Convenciones Acapulco, más de mil profesores acudieron al llamado para realizar una celebración más con motivo de su día. Comidas, regalos y bailes fueron parte de la diversión del festejo. Sin embargo, en el acto protocolario, Romano Campo expresó la necesidad de la educación para programas de enseñanza incluyente y con ello combatir el atraso existente. Dijo que con la aprobación de la reforma educativa recién aprobada, se sentarán las bases para construir una nueva sociedad y dijo que la educación será uno de los principales factores para su logro. México requiere de un modelo educativo que impulse el desarrollo con bienestar social, donde los beneficios del crecimiento se extiendan a todos los sectores de la población y no se queden en un reducido grupo de potentados. La educación tiene que ser la vía de acceso más firme. Por su parte, el líder de la sección 14 del CENTE, Javier San Martín Jaramillo, agradeció el respaldo de las autoridades por reconocer a los miembros del magisterio en su día. A su vez reconoció el trabajo de los educadores que por año han contribuido para la educación de millones de mexicanos. Muchísimas gracias a todos los maestros que día con día hacen esta noble labor de vocación y de pasión de ser maestro. Mi reconocimiento y una felicitación muy especial. Paola H. Luz, Noticieros Televisa. Paola H. Luz, Noticieros Televisa.